DirecTV presenta nuevo sitio móvil. Ahora desde tu celular, iPhone, Android, BlackBerry o tableta, podrás consultar tu factura y saldo, comprar películas Pay-Per-View y Pay-Per-View 3D, realizar compras de paquetes premium, consultar la guía de programación y grabar remotamente con Control Plus. Ingresa ya desde tu dispositivo móvil en m.directv.com.ve. DirecTV te cambia la vida.